Sí, aquí la respuesta es muy buena de la gente, le encanta, viene mucha gente y la verdad que estamos muy contentos con Valencia. El dueño del puesto es un señor colombiano, muchos de los trabajos son juguetes antiguos en madera, hechos a mano. La artesanía, todo variado, todo es del Perú. Tenemos los espejos, tenemos las pinturas. Viene exclusivamente de Rusia, con las típicas matrioshkas, hay cajas de pale, tenemos mucha variedad en relojes de colección para coleccionistas. Gracias por ver el video.